buenas a todos a llegar y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión estamos reaccionando a la recién salida es nacho 23 w 07 a y estamos acá en un bioma de flores cerezo es el vivo más grande que he encontrado hasta ahora estoy buscando en varias semillas pero siempre se repetía que conseguía uno o dos árboles entonces como este es el más grande que conseguí vamos a hacer el vídeo con este bueno lo primero que vemos son estas flores y si miramos de lejos parecen hojas y se ven geniales también por eso bueno y si mal no estoy si mal no recuerdo creo que está la flor más pequeña que hay en micro mire lo chiquita que es bastante pequeñita o sea que creo que no se pueden meter materos bueno entonces lo siguiente deberíamos mirar las hojas las hojas no sé son con bonitas me encanta cómo se ven vemos bien es una flor con puras flores y lo verde pues son las hojas bueno y este es el tronco vamos a mirarlo por acá un tronco me gusta la corteza por dentro completamente rosado y ahora vamos a buscar la madera ok aquí tenemos las maderas y aquí tenemos el tronco pelado vamos a mirar todos a ver qué tal nos parece cada una de las cosas que metieron bueno empezamos aquí tenemos el tronco con corteza aquí tenemos el tronco normal aquí el tronco sin corteza y acá el tronco sin corteza este sin corteza bueno y la madera la madera que la verdad pues es igualita a la la madera a la de roble bueno la verdad que toda la madera tiene el mismo estilo no se deberán de cambiar un poco no pero bueno ahí está la maderita aquí tenemos él la escalera aquí tenemos la losa y aquí sería la valla igualita a las demás no cambian nada más acá tenemos lo que es la puerta que suena diferente bueno de hecho toda la todas las cosas suenan diferente no suenan igual como los demás miren como son esta miren como son esta diferente y la puerta la puerta me gusta mucho muy bonita muy de barbie está muy bonita está increíble la puertica vamos a mirar ahora lo que es la trampilla la placa de presión y el botón la trampilla vamos a ponerla aquí a un lado a ver aquí ok no se parece la puerta a veces por lo general la trampilla se parecen un poco a lo que es la puerta y está no se parece tanto me gusta la placa de presión pues bueno la típica como suena creo que el sonido es muy parecido a las otras de hecho son exactamente igual bueno que más tenemos el botón a mirar el botón está aquí por aquí y suena diferente suena como la madera ya que esta madera tiene su propio estilo el sonido pues sobre los sonidos vamos a ver qué más vemos de otros materiales pero ahora está la flor que ya la vimos la hoja que ya la vimos la hoja que ya la vimos a el brote de ver si consigo por acá para hacerlo crecer polvo de hueso acá vamos a ver qué más vemos ok aquí tenemos los jarrones la arena sospechosa y vamos a ver qué más aquí están a los letreros de de la flor de cerezo sí qué más no veo más nada por aquí ajá la arqueología la pues la brocha por aquí qué más tenemos no veo más nada así importante bueno no veo ah mira aquí tenemos fragmentos los fragmentos y bueno ahora miramos los demás vamos a mirar esto ok tiene el color de abajo de lo que es la corteza espéreme un segundo y hago de día listo ya hice día y este viene siendo lo que es el letrero colgante también la verdad que está bonito y ahora sí vamos a ver lo que es el jarrón esto se le puede pegar no supongo que este está cosido ya pero tiene que haber una versión cruda cierto vamos a ver jarrón se puede poner algo el jarrón no oye no tiene interfaz creo que es meramente decorativo no tiene sonido cuando lo rompo cuando lo pongo así pero cuando lo rompo no ok está la arena sospechosa vamos a ver cómo la cepillaría bueno supongo como estoy en creativo tal vez no la cepilla ah no sí sí con click de hecho la cepilla vamos a ver qué me sale ok se convirtió en una arena normal creo que no pasa nada no sacó otra vez nada bueno creo que voy a ir a un desierto a buscarlas bueno estuve mirando y al parecer creo que no han metido todavía el jarrón crudo el que nos mostraron por allá en el 2020 que le podemos poner las figuritas creo que todavía no está implementado vamos a comprobar a ver si ya el sapling crece ok sí sí creció y se podrá poner de una vez aquí o todavía no ah ok sí se debe poner bueno ahí lo tenemos ahora vamos a mirar lo que es el sniffer ok tenemos el sniffer acá tengo una planta pero no sé esto cómo se se planta ok no creo que esto mire cómo huele primero vamos a mirarlo como olfatea parece un perro ok cada vez que se agacha encuentra la flor hasta que se acuesta pues ok el sniffer no se puede domesticar así que pues vayan sabiendo supongo que para reproducirlo damos comida pero domesticar no se puede estoy olfateando bueno vamos a cultivar que si mal no estoy esta planta hay que cultivarla así ok vamos a hacer un huequito aquí agüita y sembramos estas dos ok yo pensé que era como una planta colgante algo así pero no que bella pero no se puede sembrar si no tiene que ser ahí o sea vamos a hacer un cultivo de mero únicamente decorativo pues porque no sirve por ahora no da nada ah pauní fue otro sniffer pero la versión bebé no me sale vamos a ver si sale la versión bebé no no sale todos son adultos ok este ya encontró otra florecita otra semilla oye pues la flor me gusta la verdad me encanta ah ya vamos a ver si lo podemos reproducir este con este a ver que hace sacan bebé ok aquí tenemos el bebé tenemos un baby bueno la verdad que es exactamente igualito a la versión adulta no cambia nada es lo más pequeñito yo creo que el sniffer debería ser así pequeño que es demasiado grande un modo muy grande un dinosaurio muy grande bueno está increíble o sea ahora vamos a ver lo que es la arqueología en una zona arqueológica bueno gente llegué por acá a lo que es un templo del desierto vamos a ver si conseguimos la arena sospechosa que no no la veo espera esto no esto es arenisca bueno por acá donde dice el post que sale aquí para la que es bien difícil de ver si está acá hola veo sale en los templos y en los y en los pozos que uno encuentra por ahí generalmente en el desierto solo por ahí no veo ningún otro pozo ni ninguna otra pirámide oye pero no es tan fácil entonces no lo que no es la arena sospechosa no le hace nada o estará enterrada como a lo mejor el templo está enterrado vamos a ver hasta que también la arena parezca enterrada pues no no se encuentra la bendita arena bueno voy a seguir buscando por otro lado estoy aquí en este pozo y tampoco encuentro nada gente no sé si es que no se generan bien todavía o qué pero ni escarbando encuentro la dichosa arena sospechosa o hacer igualito que todo es arena te hago clonar a todo esto a ver si me da algún bloque distinto o nada todo es arena normal bueno gente como no encuentro no se saque arena sospechosa el inventario y vamos a poner acá varias a ver más que se diferencia bastante a simple vista se ve la diferencia al ver lejos no pero de cerca si se ve bien la diferencia entonces voy a ver que saco en esto puse como 10 vamos a ver que me sale vamos con el primero siempre tarda un poquito pero es diferente a la animación que nos mostraban en la primera en el primer video en el 2020 les voy a poner por acá el video para que vayan viendo la comparación de como se vea de como se vea ahora si y como se veía antes bueno gente nada terminamos y no salió absolutamente nada bueno a lo mejor no estaba implementado no se busquen en el post a ver que decía y no vi nada bueno gente entonces no siento más nos vemos en un próximo video chao chao